En un vibrante compromiso, el equipo de microfútbol Barranca Bermeja FSC protagonizó un duelo de ida y vuelta ante Piratas de Tibú. Uno de los mejores partidos de la primera fase. Yo creo que es muy bonito poderle brindar una alegría al público. El público apenas se dio el pitazo final nos dimos cuenta de que hicimos un buen trabajo. Entonces en esa parte quedamos muy satisfechos. Pero lastimosamente no nos vamos ganando el partido, pero es importante sumar en estas fases cortas. Tuvimos demasiada opción en el segundo tiempo. Les dije a los muchachos que faltaba tener esa pizca de tranquilidad a la hora de finir. La tuvimos una sola vez, conté más de 12 llegadas. Lastimosamente fuimos eficientes para crearla, pero no fuimos eficaces a la hora de terminarlas. El quinteto de la ciudad igualó 1-1 ante el equipo de Norte de Santander. Bueno, sí, es un partido que se espera, es un partido que lo habíamos planteado también de esa manera. Sabíamos que iba a ser difícil un rival demasiado complicado y que la gente salió con un buen espectáculo, que es lo más importante. El conjunto de Barranca Bermeja inició perdiendo el compromiso. El rival lo presionó y no dejó que los dirigidos por Rosenberg Soto mostraran todo su talento. Creo que tuvimos muchas ocasiones de gol. Creo que el equipo se esforzó al máximo, se entregó. Darle la gracia a la gente que nos acompañó en un partido tan importante. Nos vamos un poquito, bueno, no tristes, pero sí sabiendo que podía haber hecho un poquito más. En los partidos sabíamos que íbamos a asimilarnos a un grandioso rival donde en casa tuvimos la derrota contra ellos. Y creíamos, nosotros sentíamos que estábamos en devao y que teníamos que acá venir a sacarla a todos los de nosotros, dar lo mejor. Y, verdad, Dios se puede hacer lo que más pudimos. Con este compromiso, de a poco se va poniendo al día en el calendario el equipo Barranca Bermeja FSC. El quinteto petrolero ahora jugará de nuevo en condición de local el próximo sábado en el Coliseo Luis Francisco Castellanos.